Ponga payaso, unos poquitos te gana en la careta Somos hijos de puta pa' que sepa Venimos de body que con nosotros no te metas Lástima tú te trepas, de lejos yo te bajo Con una que en mano bajo y por el cuello te enterrajo A mi club le puse center, pregúntale a Fender Que lo tenemos mamando y que su disco ya no vence Seguimos pa' arriba, pues mando la turbulencia Un producto de valencia, pa' joder que la existencia Parando a quemar ropa pa' que sangre por la boca Los diamantes que yo tengo son producto de la coca Seguimos matando, te estoy enterrando Improvisando, estoy ganando La calle me apoya y tengo gata con cojones Mi flow es tan pesado que yo lo jalo con vagones Y le sigo que los diamantes van en el abone Que los pájaros subieron y son más caras las canciones Mírate cabrón que estoy loco que me menciones Pa' seguir duplicando y dormir entre millones Ha, 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 ha.